Estábamos buscando, porque el año que viene cumple 100 años nacional de Jung, y estábamos buscando algo como para arrimar a la gurizada de nuevo al club, o un poco más, así que es una manera de hacerlo, el futbolito al menos para nosotros cuando éramos chicos era muy importante, así que tratando de eso, de que se junte la gurizada al barrio. Te vimos la cara de alegría al ver el futbolito, cuánto recuerdo, ¿no? Realmente, además está precioso, y con los colores nacionales, así que completo. Siempre es indispensable un futbolito para una sede de un club. Y sí, es lo que te digo, con el movimiento de gurises que hay, y de gente mayor también, porque todos nos prendemos con el futbolito, así que está bien buena la propuesta, así que estamos contentos con esto, y sin duda que intentamos eso, aportar a la parte social del club más que nada. ¿Vos sos de Jung, te criaste nacional? Sí, sí, también en realidad arranqué en Rampla de Jung, que tiene solo baby fútbol, y es el cuadro del barrio. Después que falleció mi abuelo, un poco en homenaje a él, que era como medio hasta tirando enfermo de nacional, un poco en homenaje a él, es que nos fuimos todos para nacional, obviamente que por una cuestión de tradición familiar. ¿Y hoy en concentraciones se juega al futbolito, o la tecnología ha superado este tipo de entretenimiento? Bueno, vos sabés que futbolito justo no tenemos, pero se juega a pool, ping pong, a las cartas. Si bien obviamente la tecnología está muy metida en todos, en la sociedad, en definitiva terminamos más o menos con los mismos divertimentos, al menos por los que somos más grandes, estamos con lo mismo que hacíamos siempre.